Ay, hombre Después que me dejó solo y abandonado Ahora dicen que sueña con mi cariño Después que me dejó solo y abandonado Ahora dicen que sueña con mi cariño Si no me aprovechaste cuando te amaba No sé por qué ahora tienes por ver conmigo Yo que trabajaba para ti Yo que por ti todo lo arriesgué Yo que me alejé de mis amigos Y de parranda no quería saber Yo que solo vivía por ti Yo que por ti todo lo arriesgué Para Laura, Gary, Jason y Evelyn Como los quiero Yamile Chávez y sus hermanitos en Medellín Yo vivía trabajando para complacerte En todo lo que tú necesitabas Ay, yo vivía trabajando para complacerte En todo lo que tú necesitabas Fue el tanto que sufrí cuando te alejaste Y de ese sentimiento no queda nada Yo que trabajaba para ti Yo que por ti todo lo arriesgué Yo que me alejé de mis amigos Y de parranda no quería saber Yo que solo vivía por ti Y yo que por ti todo lo arriesgué Yo que por ti todo lo arriesgué Yo que me alejé de mis amigos Y de parranda no quería saber Yo que solo vivía por ti Y yo que por ti todo lo arriesgué Todo, 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 todo para ti Yo que solo vivía por ti Yo que me alejé de mis amigos Y yo que por ti todo lo arriesgué Y yo que por ti todo lo arriesgué